Hoy quiero agradecer a la Casa de las Unidades la hospitalidad para este ciclo, hospitalidad que siempre he tenido por nosotros. Y quiero agradecer también al doctor Alberto Vidal, coordinador de humanidades de nuestra universidad, que hoy nos ha dado el honor de acompañarnos para hacer la inauguración formal de este ciclo. Veo muchas caras conocidas porque ha habido asistentes asivos a los ciclos anteriores. Veo también académicos muy distinguidos a quienes les den la bienvenida. Este ciclo pretende, como todos ustedes saben, difundir temas de primera importancia, temas a veces muy álgidos, temas siempre muy apasionantes sobre los derechos humanos. Es un ciclo que tiene la particularidad de que no está dirigido prioritariamente a un público académico. En nuestra universidad hay congresos, seminarios, coloquios, talleres muy importantes a los que generalmente asisten especialistas y estudiantes. Y este ciclo tiene la particularidad de que en su gran mayoría los asistentes son público no universitario. Lo cual nos da mucho gusto porque la finalidad es de difusión. Tengo también el gusto de anunciarles con mucho placer que estamos teniendo una transmisión en vivo a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Unidad Morelia y a la Unidad Académica de Estudios Regionales de Jiquilpan. Bienvenidos quienes nos ven desde allá. Yo quiero decir que el programa tiene muchísimas vías de difusión. El programa Universitario de Derechos Humanos tiene muchas vías de difusión de sus actividades y de la materia sobre la cual trabaja. Una de ellas que también creo que muchos de ustedes frecuentan es nuestra revista electrónica Perseo. Pero este ciclo es particularmente para mí importante. Le tengo un especial afecto porque hemos logrado que especialistas de primera importancia en temas muy relevantes para nuestra materia, para los derechos humanos, acepten participar. No me distinto más. Le pido al doctor Alberto Vidal, Combinador de Humanidades, que nos haga favor de inaugurar este ciclo. Muchísimas gracias al doctor Luis de la Barreda, un saludo cordial a nuestra conferencista del día de hoy. Y como el ánimo seguramente es ya escucharla a ella, voy a tener una breve intervención. Si quiero felicitar al programa Universitario de Derechos Humanos, por esta continuidad en los trabajos de este ciclo de conferencias que llega entonces a su sexto año. Y esto ya habla de una consolidación de este tipo de actividades. Bien lo ha dicho el doctor Luis de la Barreda, es un ciclo dedicado a nuestra comunidad en general, a la sociedad en su conjunto. Y en este contexto quisiera yo darles algunas cifras al día de hoy, en estas fechas tan importantes de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, de acuerdo a la información que se encuentra en el portal de estadística de nuestra universidad. Al día de hoy hay 349.515 estudiantes con inscripción, con actividades vigentes, 204.000 de ellos en licenciatura, 114.000 en bachillerato y 30.000 en posgrado. Estas cifras nos hablan de la universidad con mayor cobertura en todo el planeta. Así de importante es nuestra universidad y el impacto que tiene sobre la sociedad en su conjunto, en su país, es muy importante ya solamente por estas cifras, pero en efecto hay un elemento adicional que gracias a las actividades como la que tenemos el día de hoy, puede extenderse los beneficios del conocimiento tal y como nos dice nuestra ley orgánica vigente, que tanta certidumbre le ha dado la vida universitaria, puede multiplicarse este número y muchas personas como ustedes también tienen el gusto, la satisfacción de participar en la vida de nuestra universidad. Ese es el espíritu de este tipo de actividades, que podamos participar, no solo las personas que están inscritas, siendo la cantidad más grande del mundo, quizá haya alguna universidad que se acerque a estas cifras, pero sin lugar a dudas es un logro de nuestra sociedad haber alcanzado esta cantidad y al mismo tiempo extender los beneficios, como yo les decía hace un momento. Y quiero también saludar a nuestras anfitrionas, Mariana, Pichardini y Malena Mijares, quienes muy generosamente nos reciben también el día de hoy. Y quiero comentar con ustedes que Malena, con su generosidad habitual, siempre me tiene algún regalo y el día de hoy es de los mayores regalos que nos pueden dar a quienes amamos los libros. Entonces es un nuevo libro, editado precisamente por el programa editorial que encabe esa Malena, Biodiversidad Nueva Hispana, Selección de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Es una obra clásica, un rescate extraordinario de nuestra universidad, del siglo XXI, de José Mariano Mociño y Martín de Cese, que hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, vinieron a la entonces Nueva España a realizar un trabajo extraordinario de botánica. Pero el libro en su conjunto es de 14 tomos, 13 de ellos se han publicado y entonces resultaba muy difícil, digamos, que este tipo de grandes investigaciones estuvieran al alcance de todas las personas y con ese espíritu hicimos una antología que es precisamente esta que les comento el día de hoy. Pero bueno, yo les estoy hablando de botánica y más o menos vamos a hablar de derechos humanos. Entonces volviendo a nuestro tema, con muchísimo gusto, insistiendo en esta vinculación, vinculación con la sociedad, difusión, y agradeciendo a nuestra conferencista, les quiero pedir que nos pongamos de pie un momentito para decir a ustedes que es un honor para mí, siendo las 18 horas con 8 minutos y faltando exactamente 24 horas con 2 minutos para que se cumplan los 50 años de aquel momento tan doloroso para nuestro país, siendo las 18 horas con 8 minutos de este lunes, primero de octubre de 2018, declaro inaugurar los trabajos de este ciclo de conferencias. Muchas felicidades. Gracias. Doctor Vidal, muchas gracias. Muchas gracias por venir a mencionar mi intervención, el agradecimiento a la maestra Mariana Mijares, a la maestra Mariana Cialini, y ahora todos ustedes tienen el programa y ahí vienen los datos más importantes de la trayectoria de cada uno de los conferencistas. El día de hoy la inauguración cuenta con una académica de lujo, la doctora Laurence Pantin, que es la coordinadora de transparencia en la justicia y proyectos especiales de la organización México-Evalúa, que ha hecho trabajos tan importantes de diagnóstico y de sugerencias sobre políticas públicas en nuestro país. Previamente fue coordinadora de comunicación y de desarrollo institucional de la misma institución y anteriormente se desempeñó como responsable del servicio de prensa de la Embajada de Francia en México, como reportera del suplemento de enfoque del periodo de reforma y fue corresponsal en México para varios medios franceses y estadounidenses. Doctora Laurence Pantin, mil gracias por haber aceptado participar con nosotros y señor Aguilera Pantin, mil gracias a todos por el interés en esta conferencia. Y primero que nada, pensé que valía la pena presentarles un poquito la organización a la cual pertenezco, porque estoy segura que no todos ustedes la conocen. Entonces, primero que nada, decirles que somos una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, independiente y apartidista, cuyo objetivo consiste en elevar la calidad de las políticas públicas al fortalecer la capacidad del gobierno para garantizar los derechos y promover el bienestar de la población mexicana. Fundado en 2009 por su actual directora general, Edna Jaime, Nuestro Centro de Pensamiento y Análisis genera evaluaciones y recomendaciones en temas de seguridad pública, justicia, presupuesto, rendición de cuentas, combate a la corrupción, así como regulación y competencia. Por ello, al momento que vivimos al principio del año de campañas electorales, nos pareció ese momento idóneo para sacar un libro con nuestros diagnósticos sobre algunos problemas públicos que conoce este país y algunas recomendaciones basadas en evidencia para resolverlos. Este libro se llama, léase, si quiere gobernar en serio. Tuve el honor de coordinarlo y también de contribuir con un capítulo sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la necesidad de fortalecer el gobierno judicial para mejorar la calidad de la impartición de justicia, en particular a nivel estatal. Y me consta que por lo menos una persona leyó este capítulo, el doctor Luis de la Vajera, pues me invito a presentarlo esta noche en el marco de este ciclo de conferencias, cosa que le agradezco mucho. Y espero que Luis no se equivocó cuando pensó que podía interesarles a ustedes también el tema. Y si no es así, por favor, echenle la culpa a él. Primero que nada, quisiera hacer una pequeña encuesta entre ustedes. ¿Podrían levantar la mano los que consideran que no tienen confianza en los jueces en este país? Bueno, pues creo que son bastante representativos de la población mexicana, porque de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, que realiza el INEGIC cada año, y que de hecho acaba de sacar su última versión, su última edición en 2018, el 45% de los mexicanos tiene poca o nada de confianza en los jueces. Entonces, nos da un panorama bastante poco alentado sobre el tema que nos interesa hoy, que es la impartición de justicia. Ahora bien, la UNAM realizó en 2015 una encuesta nacional de justicia, en la que preguntaba a los encuestados cuáles eran los principales problemas de la impartición de justicia en el país. Poco más del 70% de los encuestados señalaron la corrupción, aproximadamente 43% la injusticia, 29% la desigualdad, 17% los procesos tardados y 16% el tráfico de influencias. Estos problemas ocurren no solamente en México, sin duda, y de hecho para enfrentar este tipo de problemas, en otras partes del mundo, a lo largo del siglo XX, se han creado instancias encargadas de lo que se llama el gobierno judicial. Son las instancias encargadas de velar por la independencia, la eficiencia y la transparencia de la impartición de justicia. Y en México, como recordarán, el presidente Cedillo promovió en 1994 una reforma que no solamente modificó la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también creó el Consejo de la Judicatura Federal, precisamente para garantizar una mayor independencia y profesionalizar la impartición de justicia. Este Consejo de la Judicatura Federal ha sido replicado a nivel local en 30 estados, aunque es importante señalar que dos de ellos acaban de desaparecer su Consejo de la Judicatura en los últimos meses. Colima y Zacatecas son los dos estados que nunca han tenido Consejo de la Judicatura, mientras que los estados que acaban de desaparecer suyos son Morelos en abril y el estado de Oaxaca en agosto. Estos dos estados los sustituyeron por lo que llamaron Juntas de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, que en realidad efectivamente son las principales funciones que tienen que tener las instancias de gobierno judicial. Conclusión, ahora tenemos 28 consejos de la Judicatura estatales y uno a nivel federal, que tienen la tarea de asegurar la independencia y eficiencia de los poderes judiciales. Y sin embargo, como le demuestran las encuestas de percepción que acabamos de mencionar al principio, la invertición de justicia, en particular a nivel estatal, todavía deja muchísimo que desear. Entonces, llama la atención, y de hecho en este contexto, que el único diagnóstico que realmente se haya hecho sobre el funcionamiento de los poderes judiciales a nivel estatal, es de 2001, y de hecho lo hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y en realidad, lo que llama la atención es que sus conclusiones son muy similares a las conclusiones del libro blanco sobre la reforma judicial de 2006, o de los diálogos por la justicia cotidiana de 2015, lo que significa que en tantos años no ha habido realmente un gran avance en este aspecto. Entonces, podríamos ahora preguntarnos cuáles son los problemas que desde México y Europa identificamos y qué soluciones proponemos. El primer problema que identificamos es la falta de independencia que padecen la mayoría de los poderes judiciales y consejos de la judicatura. Y para ilustrar este problema, quisiera tomar un ejemplo. No sé si se acuerdan, en febrero de este año, cuando el gobernador de Chihuahua publicó un video en el que denunciaba la injerencia del Ejecutivo Federal en el Poder Judicial Federal, de hecho. Y esto con relación al caso de Alejandro Gutiérrez, de hecho, que acaba de ser liberado hace unos días, que era secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y que fue acusado de desvío de recursos para pasarlos justamente al PRI. Y en este contexto, el gobernador de Chihuahua decía que acusaba al Poder Judicial Federal de haber cambiado el de adscripción al juez que veía este caso con el fin de modificar la sentencia de este juez a favor de los intereses del Ejecutivo Federal. Como los procesos de adscripción de los jueces a nivel federal no son transparentes ni públicos, en ella es imposible saber si lo que dice el gobernador de Chihuahua realmente fue así o no. Pero tampoco se puede decir que no lo fue. Lo interesante ahí es que, por otro lado, en mayo de este año, se difundió un audio, no sé si lo recordarán, del mismo gobernador donde estaba hablando por teléfono con una magistrada intentando influenciarla cuando ella estaba junto con sus compañeros magistrados a punto de designar un nuevo presidente del Tribunal Superior de ese estado. Entonces, por un lado, tenemos un gobernador que se queja de la injerencia del Ejecutivo a nivel federal sobre el Poder Judicial Federal, pero que en su propio estado, pues tampoco es que él esté ajeno a este tipo de prácticas. Entonces, esto me parece interesante porque esto no es propio solamente de Chihuahua, esto sucede en muchos otros estados. Y esto es posible en realidad, en gran parte, por las características del proceso de selección de los magistrados. En 24 estados, cuando se abre una vacante de magistrado, el gobernador somete al Congreso un candidato para su ratificación o una lista de candidatos para su consideración. Y en otros 7 estados, solamente interviene el legislativo. Me van a decir que me falta un estado. Efectivamente, deje el caso de la Ciudad de México aparte porque, como lo sabrán o no, hay una nueva Constitución en la Ciudad de México y de ahí se votó en mayo de este año una nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado, bueno, de la Ciudad, discúlpenme, y, de hecho, cuyas disposiciones en términos del Consejo de la Judicatura entran en vigor el día de hoy. Entonces, no podía ser mejor fecha para esta conferencia, creo. Y en este caso, en el caso de la Ciudad de México, el proceso de designación de los magistrados solía ser similar al de los 24 estados que les mencioné, es decir, con intervención del jefe de gobierno. Sin embargo, la nueva ley orgánica prevé que a partir del 1 de junio de 2009 los magistrados serán nombrados únicamente con intervención del Congreso. Esta propuesta de termas por parte del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo son los magistrados quienes luego se encargan de designar al presidente del tribunal superior y que los magistrados deben su nombramiento en la mayoría de las veces al Ejecutivo federal? La probabilidad de que el mismo presidente del Tribunal Superior esté también, digamos, influenciado por el Ejecutivo local es bastante alta. Y por cierto, solamente 17 estados prevén que el voto para elegir al presidente del tribunal superior sea secreto y únicamente tres de ellos en sesión pública y pronto cuatro tomando en cuenta la Ciudad de México porque efectivamente eso es algo que se agregó en la nueva Constitución. Por otra parte, como en las 28 entidades donde existe ahora un Consejo de la Judicatura Federal salvo la Ciudad de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia también preside el Consejo de la Judicatura. Se puede entonces apreciar la misma falta de independencia en cuanto a los Consejos de la Judicatura. Perdón, dije el Consejo de la Judicatura Federal quise decir el Consejo de la Judicatura Local, disculpenme. Y déjenme hacer ahí un pequeño paréntesis. Como les decía, ahora la nueva ley orgánica de la Ciudad de México prevé que el Consejo de la Judicatura Federal ya su presidente no puede ser el mismo que el presidente del Tribunal Superior y cree también que se han nombrado los consejeros por un Consejo Judicial Ciudadano. Es una novedad que no existe en ningún otro estado y me parece que esto será muy interesante observar los resultados de este proceso que van a verse en las próximas semanas. Adicionalmente, en 23 estados, el Ejecutivo también interviene en la designación de algunos de los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces, como lo vemos, pues hay una gran falta de independencia en cuanto a los miembros del Consejo de la Judicatura también, pues hay esta intervención de los ejecutivos locales. En resumen, en todos los estados, la selección de los magistrados todavía depende de criterios políticos, por lo que la designación del presidente del Tribunal Superior también depende de estos criterios y lo mismo sucede con los consejos de la Judicatura. Al respecto, es importante señalar que el pasado 13 de septiembre, varios senadores, entre los cuales está la ex-ministra Olga Sánchez Cordero, presentaron una iniciativa de reforma constitucional destinada a, y cito, garantizar la autonomía judicial y la independencia de sus funcionarios. Esta iniciativa es interesante porque, entre otras cosas, busca justamente armonizar el método de selección de los magistrados en todos los estados. Lo que nos preocupa es que el método que proponen sigue sin garantizar una independencia total de criterios políticos. Pues en realidad, lo que están sugeriendo es que después de pasar un concurso de oposición, digamos, después de que los candidatos a magistrado pasen este concurso de oposición, el Consejo de la Judicatura de cada estado deberá de escoger a tres candidatos para proponerlos para ratificación del Congreso local. Yo creo que hay una mejora en comparación con lo que está pasando en 24 estados donde interviene directamente el Ejecutivo, pero creo que todavía hubiéramos podido esperar un proceso donde sea únicamente el concurso de oposición el que podría determinar quiénes deben de ser magistrados o no, sabiendo que los magistrados tienen, pues, esencialmente tareas muy técnicas. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa con esta iniciativa, es bastante probable que pase, pero yo creo que lo que será interesante es el debate en torno a esta iniciativa y de todos modos, digamos, que consideraríamos que es una mejora en comparación con lo que hay ahora, pues, por lo menos hay cierta desvinculación con el Ejecutivo Federal, aunque sabemos muy bien, creo que todos, que muchos congresos locales, digamos, están bastante alineados, perdón, con la posición de su Ejecutivo. En este contexto, nuestras recomendaciones serían las siguientes. Primero, nosotros consideramos que efectivamente se debería de reformar los procesos de designación de los magistrados para unificarlos, sí, pero desvincularlos completamente de los poderes ejecutivos y legislativos locales. Por otra parte, otra de las propuestas que tenemos es incentivar a los Estados a contar con efectivamente también una instancia encargada del Gobierno Judicial. Es decir, los dos Estados que no cuentan con ninguna instancia, que sea el Consejo de la Judicatura o Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, deberían de contar con una instancia. Ahora bien, lo que pensamos es que como se ve en estos dos Estados donde se desaparecieron los Consejos de la Judicatura, este proceso no fue el resultado de una larga reflexión donde se preguntaron cuál es el mejor sistema para administrar el Poder Judicial. En realidad, en general, si uno revisa notas periodísticas, se da cuenta que estos cambios respondieron más bien a conflictos internos dentro de los Consejos de la Judicatura, de los Poderes Judiciales locales, y por eso en un momento dado se vieron esta oportunidad para quitar del medio personas que no eran más afines a sus intereses, digamos. Nosotros consideramos que debería de haber una verdadera reflexión sobre el papel que han jugado los Consejos de la Judicatura en el país y investigar lo que está pasando en otros países, buenas prácticas tanto internacionales como nacionales para intentar hacer un diagnóstico de lo que está funcionando y hacer recomendaciones en este sentido. De hecho, no sé si sea buena noticia, pero es algo que desde México Evalua estamos impulsando en este momento, pero pensamos que antes de modificar este sistema, la situación actual, habría que contar con un diagnóstico actualizado de la situación. Ahora bien, el segundo problema que identificamos es la carrera judicial que todavía es muy incipiente en muchos estados. Como lo mencionamos, nos interesa especialmente lo que pasa a nivel local, pero en términos de carrera judicial, en general se piensa que justamente a nivel federal está mucho más avanzado que a nivel local y sin embargo, la carrera judicial ha presentado varios problemas, incluso a nivel federal. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que a principio de año, en febrero, el Consejo de la Judicatura publicó un comunicado donde anunciaba que estaba obligado a cancelar un concurso para plazas de jueces porque se habían percatado porque se habían percatado que había habido una sustracción del concurso de oposición y su posterior venta a algunos de los candidatos que tomaron el examen. Bueno, el concurso. Esto es particularmente preocupante si uno toma en cuenta que como la mayoría de los concursos para jueces, en el día este concurso era cerrado, es decir, solamente podían concursar personal que ya pertenecía al Poder Judicial Federal. ¿Qué implica? Esto implica que las personas que estuvieron dispuestas a pagar para obtener una ventaja en este concurso eran personas que ya desempeñaban funciones dentro del Poder Judicial Federal y funciones que tienen que ver con las funciones jurisdiccionales, es decir, que son personas que tenían algún tipo de intervención en la producción de sentencias judiciales. Entonces, lo que nos dice es que la carrera judicial incluso a nivel federal pues no funciona de manera excelente. Por otra parte, no sé si lo hayan visto, pero se acaba de publicar hace unas semanas un excelente estudio realizado por el investigador Julio Ríos y publicado por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad donde explica y detalla el problema del nepotismo en el Poder Judicial Federal. Y allí hay algo que explica Julio Ríos muy bien que me parece muy interesante. Dice, no está mal per se, y lo estoy citando, que familiares laboren en la misma institución siempre y cuando tengan los méritos y las capacidades requeridas. Y aquí justamente está el problema. Hoy en día no existe la certeza de que los miembros del Poder Judicial Federal sean seleccionados con base en el mérito. Y si estoy hablando del Poder Judicial Federal es porque existen estos estudios o han existido esta transparencia por parte del Consejo de la Judicatura Federal por denunciar lo que pasó con este concurso. Pero en realidad a nivel local pasan muchísimas casos, hay muchísimas denuncias en muchísimos estados en cuanto hay un concurso para jueces o magistrado cuando existen para magistrado siempre hay denuncias de que ha habido malos manejos de estos concursos, etc. Entonces este problema realmente nos parece fundamental y prioritario atender. Y para esto nuestra propuesta es inspirarse de los servicios profesionales de carrera que se han desarrollado en otras partes de la administración pública. Por ejemplo tomemos el servicio exterior. Y el reto consiste entonces en encontrar los mecanismos para que la selección, adscripción, promoción y sanción de los jueces, magistrados y otros empleados del poder judicial se realicen con base en criterios objetivos y estables en el tiempo y dejen de responder a criterios políticos o de ser utilizados como mecanismos de control por parte de la jerarquía interna a los poderes judiciales. Consideramos que la implementación de una sólida cadera judicial aplicable no solamente a los puestos judiciales sino que